Parcifex, ¿cómo vamos? Qué bacanísimo estar desde otro país y estar blogueando. A continuación lo que les quiero mostrar es como el kit viajero fundamental para época de invierno. Como se dan cuenta, por fin estoy luciendo otro outfit, o sea mi camisa blanca hermosa, porque estamos en un lugar compartiendo, vamos a comer y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Primero que todo, este es el kit viajero. Fíjense que está la respectiva bufanda, la respectiva gabán, el respectivo gorro y los respectivos guantes. Hasta ahí todo bajo control, hasta ahí todo muy bien. Pero lo que quiero mostrarles es que en lo que sí fallamos, o sea veníamos preparados para invierno, para nieve, es en los zapatos señores. Los zapatos son fundamentales y sobre todo unas botas para invierno, pero quiero mostrarles con las que llegamos. Vean, yo me vine con estos zapatos normal, casual, deportivos, como para jugar un partidito de fútbol, como para hacer una trotadita alrededor del parque. Pero este tipo, este tipo de zapatos, error señores, esto en invierno. Ahorita tengo las medias húmedas, tan mojadas, de tanto hielo que uno pisa, porque a pesar de que ese es otro dato adicional, uno tiene que caminar con cuidado, porque el hielo tiende a deslizarse uno. Entonces de tanto, si ustedes son de los que caminan mucho como nosotros, para turistear de este tipo de zapatos, muy mal no funcionaría. Entonces ya hemos solucionado de la siguiente manera. Vean, hemos comprado estas botas Zara diseñadas para invierno, para mí. Y hemos comprado estas botas Pull & Beer para Monifex. Así que ya estamos más que preparados, era el único detalle que faltaba para poder seguir con esta travesía y aventura. Listo para caminar sin que nos entumezcan los pies, o sea, la gangrena venía en camino. Yo ya sentía que la gangrena iba bajando y se me iba a poner morado los pies. Pero ya, con estas botas vamos a lograrlo. Antes de finalizar el video, también quiero mostrarles la comida, que vamos a, como lo que normalmente se pide acá, el chaguarma, el kebab. Y aquí está, es como una especie de sanduchitos con pollo, como con jamones, con carne, chaguarma, con las papitas. Esto es una especie de salsa, como de mayonesa. Los sirven también con unas zanahorias, unos pepinillos, unos pepinos y una tortilla, lo más es sabrosa. Entregan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí hemos pedido dos combos para disfrutar.